El atraso es muy importante porque estamos en, para algunos, 54 o 57% de atraso salarial. Y solamente en estos seis meses, ocho meses que lleva de gobierno el presidente Milley. Impacta mucho y todavía aún más. ¿Esto qué motiva? Que las personas que inician su carrera universitaria como docente, que se comienza haciendo como ayudante de primera, ayudante de primera simples, tengo un salario básico de 150.000 pesos. Y un profesor adjunto, como es el caso mío, yo soy semi-exclusivo, mi salario está en 450.000 pesos. Lejos de los 900.000 pesos que está lo que se precisa en la canasta familiar. Y solamente a ese nivel poder acceder los profesores titulares. Titular con toda una trayectoria, quiero decir. La persona que llega a ser titular viene con muchos años pasando por toda esta escala que te estoy mencionando. Eso indica que estamos por debajo de la línea de pobreza. En la línea de indigencia están los auxiliares, las personas que tienen que, son los recambios generacionales que están en estas personas. Y que además son personas que, docentes que deben planificar una vida, pagar alquileres, por ejemplo, quiero para tomar una dimensión. Pero agregarle a esto que los que tenemos más antigüedad, ahora pagamos impuestos a las ganancias. Tras que estamos pobres, pagamos impuestos a las ganancias. Y peor aún todavía, los docentes pre-universitarios. La Universidad de Pampa tiene dos colegios, uno en Santa Rosa y otro acá, que depende de la Facultad Veterinaria, en Relicó, en el Colegio Agropecuario. Ellos, además de todo esto que te estoy diciendo, no cobran FONID. Entonces, lo que nos está llevando es a una pobreza cada vez más profunda. Y esto genera en que los docentes que tienen más trayectoria estén buscando irse a otros países, irse a otros ámbitos laborales, igual que la gente más nueva. Y esa gente más nueva, sobre todo lo que tiene que ver con carreras de docencia, de profesorados, se están yendo a la educación provincial, a nivel medio provincial, porque cobran mejor su salario que los que lo cobran la universidad. Esto, la dimensión que hay que tomar con esto es que la universidad se descapitaliza de recursos humanos. Recursos humanos en que se viene invirtiendo hace mucho tiempo, porque yo trabajo aquí hace 36 años, me he formado, he hecho mi doctorado con fondos de la universidad. La universidad invirtió en mí también para el trabajo. Y a la medida que la gente se va, no es sencillo el reemplazo, por lo que demanda, el tiempo que demanda, la formación, el estudio, la capacitación, investigación, extensión. Y hablamos nada más que de lo salarial, y uno siempre lo relaciona con las actividades de clases. Pero no solamente damos clases, investigamos, hacemos extensión, y no hay dinero tampoco para hacer esa función, que incluso está estipulada en la Ley de Educación Superior y en el Estatuto de la Universidad, que esa es también nuestra función.